A mi compachito hasta Los Ángeles, California, con el tema que me pidió el día de ayer y que apenas a hoy se lo vamos a poner. Compadrito, Víctor Alaniz. Saludos a mañana también para mi amigo Discomóvil Tabaquero. Para Discomóvil Tabaquero, esta ocasión desde Tulpetlac, dice sí. La pura sabrosura. Esto es para Jaime López, Daniel Murillo, Alfonso Olvera. Ahí va. Rafito Martínez también para Molina Mix. Y en Colonia Caracoles. Para Pablito Valdés, Piscomóvil Michel. Ahí va. Compachito, ¿dónde está? Saludos, Foris, desde Atlanta, Georgia. Mi amigo Don Jaime López, desde Atlanta, Georgia. ¡Viva! ¡Cutunga! Si yo quiero o no quiero, yo voy a bailar a la rumba. Porque la vida es muy corta, caramba, y yo quiero gozar. ¡Cutunga! Que no me deja bailar. ¡Cutunga! Que yo me voy a gozar. ¡Cutunga! Yo me quiero enborrachar. ¡Cutunga! Vamos a bailar, mamacita. Vamos a bailar. ¡Cutunga! Que no me deja sentar. ¡Cutunga! ¡Cutunga! No hay nada más refrescante cuando no tiene sed. Que una coquita sin azúcar. ¡Pam! Para mi compachito, Víctor Alaniz. A Don Jaime López. La gente de Río de Luz. Sonido Sonic. ¡Cutunga! ¡Vale guat! ¡Vale guat, pinche Foris! ¡Vale gas! ¡Viva! Un saludo al Chris. De parte de El Caché. No me deja bailar. Aquí está con nosotros, Bruno también de aquí para allá. De parte de Cris. Me parece que está hecho una vueltita en Aurora Colorado. ¡Ah, ah! ¡Ahí va! ¡Cutunga! Y esta para José Luis Rodríguez Se vaya, vaya Puro Tulpetlán Todo papá Pura bandota de Tulpetlán Esta mañana con el Foris José Luis Rodríguez, el Puma Y los cabezas De la De la plaza Amigo Carvajal El pinche negro que las afloja Es que así le decíamos al negro Que a ese güey nos aflojaba Nos aflojaba a las hermanas, neta ¡Negro! ¿Quién? ¿Quién caché? Que ya no coma tanto pan ¿Quién güey? Ah, Cris Que ya no Que está gordito Sí, la neta, sí Es la buena vida, me cae Se duerme temprano Se levanta tarde Come a sus horas Tiene preocupaciones ¡Utunga! ¡Venga, compadrito! ¡Venga! ¡Utunga! Que no me deja bailar ¡Utunga! Que yo me voy a gozar ¡Utunga! Yo me quiero emborrachar ¡Utunga! Que lo que quiero... ¡Oh, caché! No come pan Come pura pinza pinza Nomás la vienes a ver Cómo come pinza Neta Menos que te la cuento Se devara una pizza Familiar Se va Ay, señoras y señores Hasta ahí llegó el temita de Para complacer a mi Compachito Víctor Alaniz El tema de Cutunga Con un saludo especial Y cordial para mí Otro de mis grandes amigos Disco Móvil Tabaquero Donde quiera que ande Y como lo tengan Alcábula Ok Bueno, pues